Una fórmula jurídica que lo permita. Mientras tanto, toda la gente en el Valle del Aragón pide que el Candanchú no se cierre. Doce y media, Ricardo Martínez en el control, ampliamos en hora catorce Aragón. Hoy por hoy, hora doce Aragón. Cadena SER. Hoy por hoy, Aragón. Cadena SER. La fuerza de la voz. ¿Sabías que la energía solar ya es tan rentable como sostenible? Llámanos si quieres ahorrar en tu factura de la luz. En DEF Soluciones Solares. Empresa aragonesa. En DEF.com. La moda de este otoño-invierno la tienes ya en la Torre Aulet Zaragoza. Nuevos tejidos, nuevos colores, nuevos diseños. Adidas, Aulet El Corte Inglés, Skechers, Puma, Guest, Pepe Jeans. Este año vive el otoño al aire libre con descuentos de hasta el 70% en tus marcas premium favoritas. Ven y descubre la nueva temporada otoño-invierno en la Torre Aulet Zaragoza. Desguaces Grupo Reciclarte. Amplio Stock, totalmente informatizado de piezas usadas, comprobadas y garantizadas. Y al mejor precio del mercado. ¡Pruébanos y repetirás! Grupo Reciclarte. Seriedad y garantía. 9-7-6-58-28-60. Bacalao, merluza de pincho, salmón, rape, rodaballo, atún rojo, dorada, gallo y el mejor marisco. Pescadosiglesias.es, directamente a tu casa. Pescados Iglesias, del puerto a tu mesa. Cocinas Ego. El número uno de la cocina alemana al mejor precio está en Puerto Venecia. Además, este mes Ego te regala el montaje de tu nueva cocina. Visita nuestra amplia exposición y descubre lo último en mueble de cocina alemán, siempre al mejor precio. Te esperamos en Cocinas Ego en Puerto Venecia. Ego. Cocinas e interior. Descubre en Universitaria las nuevas lentillas mensuales Lensoft Comfort Plus de silicona. Mucho más cómodas. Caja de 6 unidades esféricas a 29 euros. Y descuento de 10 euros hasta el 30 de septiembre comprando dos cajas. Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria. Antes de probar las IPA de Ámbar tienes que saber algo. Vale. Son muy amargas. Vale. Y muy aromáticas e intensas. Vale. Pero mucho, mucho. Vale, vale. Bueno, pues ahora que ya sabes todo esto, ¿te atreves a probarlas? Vale. Pues tú sabrás. Ámbar IPA y doble IPA. La amarga verdad de una cerveza amarga de verdad. Me llamo Ainhoa, no la discapacitada. Me llaman el negro de la esquina. Mi nombre es Asics. Las etiquetas que ponemos aíslan y señalan gravemente. Desde Atades queremos acabar con las etiquetas que sustituyen el nombre de cualquier persona. ¿Nos ayudas? Basta ya de etiquetas. Atades. Hazte socio en atades.com Renace un lugar único en Aragón en el que familiares y amigos han celebrado muchos de los momentos más importantes de su vida. Bienvenidos al Habitat Sella. Consigue más información en habitatsella.com o en nuestras redes sociales y a tu reserva ya. Habitat Sella. Déjate llevar. Oye Juan, ¿sabes qué es el sol? Claro, es la calefacción de casa, la luz, el agua caliente. Enciende la energía verde y olvídate de la factura de la luz. Somosluzverde.com En Zaragoza, Fenia Energía la puedes encontrar también en Somos Luz Verde. Hoy por hoy Aragón, Mónica Farré. 12 del mediodía y casi, casi 34 minutos. Hola oyentes y hola Ricardo Martínez en el control central de la emisora. Yeah, you like that. Me encanta, me encanta sobre todo el bronceado que te traes. ¿Las vacaciones bien, Richie? Sí, perfecto. Ya casi olvidadas, no me lo puedo creer, pero si acabas de volver. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, yeah! Aquí comienza, aquí arranca, como decíamos ayer, la edición de martes desde hoy por hoy en formato regional hasta la una en punto de la tarde. Mañana empieza el curso escolar en Aragón. Los colegios van a abrir este segundo año COVID con la experiencia ya del pasado. Y yo no sé cómo andarán los alumnos, no sé si con nervios, no sé cómo irán. Ay, ¿cómo era, cómo era Javier Jane, sertero, el buenos días? Hola, muy buenos días, Mónica. ¿Cómo era el escolar Javier Jane? ¿Tenía nervios el día antes de la vuelta al cole? No tenía muchos nervios porque ya sabes que yo soy muy organizado, pero es que lo he sido siempre. Desde chiquitín. Organizado de previsor, sí, sí. Entonces tenía todo listo y dispuesto. No me pasa igual como padre, es verdad. O sea, como padre, la verdad es que voy un poco al límite a última hora. Bueno, o sea, que tú tenías los lápices bien afilados, los cuadernos limpios, los libros bien forrados. Eso era todo un trabajo, ¿eh? Todo perfecto, hombre. Era un ritual, ¿eh? Con tiempo, poquito a poco, quitando esas burbujas. Han perfeccionado también el sistema. Ya no aparecen tantas, ¿eh? De vez en cuando sale alguna, pero yo creo que han perfeccionado el sistema de fabricación de los plásticos y de los forros de los libros. Fíjate, a mí era algo que desde luego me traía de cabeza conseguir quitar todas las burbujitas. Oye, Javi, con el inicio del curso, como decimos, las familias están, digamos que en plena revolución todos estos días. Y no solo por la vuelta a clase y la vuelta al cole, de lo que enseguida hablaremos, sino también porque, claro, hay que organizarse los horarios para llegar a tiempo, pero también las tardes y las actividades extraescolares. Ya sabes que todo esto es una locura por experiencia. Oye, además estamos, no estamos en la radio, estamos en una academia de aquí de Teruel donde lo están preparando todo. Hablamos de inglés, de mecanografía, de cálculo, robótica, gimnasia, rítmica, natación, baile. Bueno, podríamos seguir, pero nos quedaríamos sin tiempo, Mónica, para charlar con Javier Florenza, que es nuestro anfitrión responsable de Flow Service aquí en Teruel. Javi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis los preparativos? Porque, ¿desde cuándo os estamos preguntando y dando la paliza a las familias por horarios, actividades? Pues, mucha gente de la que ya confiaba con nosotros dejar los horarios cerrados en junio. Lo que pasa es que siempre, como la música u otras actividades, sobre todo las públicas, que los horarios son más impuestos que elegibles, pues hasta el final, hasta septiembre, no acabamos de concretar los horarios. Entonces, ahora es septiembre cuando es una locura y hay que ir organizando y organizando y de repente ves la luz y ya llega un momento donde todo el mundo tiene el horario que quiere o casi el que quiere y se consiguen cuadrar las diferentes actividades extraescolares. Pero hace falta mucho trabajo, ¿eh? Esfuerzo, no sé, nervios... Ahora mismo tenemos a seis personas entre los dos, bueno, tres centros que están dedicados exclusivamente a organizar alumnos y horarios porque no solo impartimos en los centros sino que impartimos en pueblos, para diferentes ampas y colegios. Vosotros sois testigos de lo que supone para las familias este momento del curso porque, claro, de lo que decidamos depende la locura o tranquilidad gracias a la organización de los próximos meses. Claro, al final, yo siempre digo que cuando tú organizas y cuadras las actividades, además de que esa sobredimensión de actividades que se puso de moda durante un tiempo, yo creo que ahora ya no está siendo de ese modo, sino que hay que buscar un número de actividades que sean llevables y que los niños y niñas puedan llevar a cabo, pero sobre todo que resulte útil y cómodo para la familia porque, al final, si supone un sacrificio extremo, extender eso a lo largo del tiempo va a ser muy, muy complicado. Una locura. Ya para terminar rápidamente, Javier, ¿el top 5 de las actividades que más os piden? Pues Flo Calculo es la novedad de este año, que es cálculo mental con ábaco y inteligencia matemática, inglés siempre, robótica que este año la hacemos 100% en inglés y los cursos de realidad virtual que hemos incorporado este año. La tecnología, con lo tradicional que incluye la mecanografía, es lo que más se lleva además, Mónica. Ya veo, ya. Oye, feliz inicio de curso, feliz inicio de extraescolares y tú hazme el favor de acabar de forrar bien los libros de tus hijos, sin burbujas. No, no, que los libros no se los dan mañana, hoy solo preparar el estuche y el almuerzo y el botellín de agua. Y la mascarilla y el botellín de gel. Bueno, sí, sí, sí. No hay que olvidarse tampoco de eso en estos tiempos de pandemia. Gracias, Javi. Un beso. Un beso. Porque sí, como estamos diciendo, mañana comienza el curso escolar aquí en la comunidad. Los colegios están abriendo este año COVID ya con la experiencia del curso pasado. Colegios como, por ejemplo, el comarcal Moncayo en Tarazona. Voy a saludar ya a Eva Sánchez, ser Tarazona. Hola, buenos días. Hola, Mónica. Buenos días. Tú eras alumna aplicada también. Sí, pero yo no recuerdo tampoco que le diésemos tanta importancia a esto de la vuelta al cole. Era también el mes del reciclaje, porque yo iba con los libros de mi hermano mayor. Y bueno, pues el material tenías el del año pasado. Pero bueno, bien, siempre da muchos nervios. Por cierto, le voy a decir a Javi que tome nota porque ya hay forros que son como una funda. Toma ya. Claro, sí, sí, porque yo este año los libros los he forrado en un cuarto de hora. Metes el libro en la funda y luego tienes así una tira adhesiva, lo pegas y se acabó. O sea, que se han acabado ya las burbujas y eso de que el celo no te pega bien y demás. Madre mía, qué modernidad, qué modernidad. Bueno, nosotros en casa nos andamos preparando con todo el material que necesitan los chavales. Pero claro, colegios como el que yo decía, el comarcal Moncayo, lo tienen que tener ya todo listo para dar mañana la bienvenida. Son casi 400 alumnos lo que tienen. Sí, y forman parte de los cerca de 158.000 escolares que mañana inician el curso en todo Aragón. Es un año académico que va a estar, va a ser presencial en todos los niveles y que vuelve a estar marcado también por las medidas contra la expansión del COVID. Estos días los centros, como dices, se están adaptando para volver a ser espacios seguros. En el caso del comarcal Moncayo, el colegio más grande de aquí y de la comarca, ya que acoge alumnos de Tarazona y también de muchos otros pueblos, al ser el único que tiene transporte escolar. Arranca mañana este curso con las clases, los patios y los espacios comunes ya preparados y los servicios de comedor y madrugadores activos, van a estar activos ya desde mañana en todos los centros. Entrarán los pequeños en el cole, como decíamos mañana, pero hoy, si te parece, nos adelantamos tú y yo, así que si te parece, nos damos la mano y nos vamos al patio, nos ponemos en fila y entramos al comarcal Moncayo, que ahí nos está esperando ya su director, Héctor Saez. Pues le saludamos ya. Héctor Saez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos a puntito, a puntito ya de empezar ese tercer curso con COVID, el segundo presencial y, hombre, del año pasado, algo entiendo que hemos aprendido, ¿no? La vuelta este año va a ser más tranquila que la del año pasado por cuestiones de organización, espero. Sí, bien. Bueno, bienvenidas a nuestro patio en este viaje virtual que acabáis de hacer y gracias por entrar con nosotros. Y sí, yo pienso que este año la cosa tiene que ir mejor. Yo creo que el año pasado nos sirvió de aprendizaje y yo creo que este aprendizaje nos ha hecho ver cosas diferentes, tomarnos las cosas de otra manera y yo creo que servirá para que durante este curso, pues la cosa, si ya el año pasado funcionó bien, pues esperemos que este año sea mucho mejor. Venga, vamos a comprobar que está todo a punto y preparado, vamos a hacer esa especie de entrada virtual de preparativo, de ensayo general de lo que va a pasar mañana. Por ejemplo, la entrada al colegio, ¿vuelve a ser escalonada? Sí, la entrada al colegio la volvemos a tener sectorizada por sitios, ¿vale? Entonces cada grupo tiene que ir a su respectivo lugar de ubicación, hemos mandado un mensaje a las familias con el plano del cole para que sepan dónde tienen que ubicarse y allí estaremos los tutores o estarán los tutores de cada aula pues esperando a nuestros alumnos ya un ratito antes para una vez que suene la música de entrada pues cada uno a su clase y a empezar y ya con muchas ganas. Y luego pues durante estos días, pues los alumnos de tres años que entran nuevos al cole, pues estos sí que tienen un horario diferente porque están en su periodo de adaptación. Entonces pues les dedicamos una atención especial por esa novedad de empezar ya su etapa escolar. Bueno, estamos ya en el aula, ¿aquí cómo se han distribuido los pupitres para conseguir evitar contagios? Bueno, pues hacer esto es como un puzzle, ¿verdad? Si el año pasado fue un encaje de bolillos, pues este año sigue siendo lo mismo. Lo hemos intentado adaptar a la normativa y a todo lo que nos piden. El espacio no es mucho y las clases pues son numerosas, pero bueno, yo pienso que con la buena voluntad y el trabajo de todo el claustro de profesores pues hemos conseguido dejar unas clases adaptadas y preparadas ya para recibir a los protagonistas del día. Bueno, hay un lugar que digamos es algo más sensible, es el comedor. Aquí los chavales, los niños se quitan la mascarilla para poder comer y claro, es más necesario que nunca organizar las distancias, los grupos, burbuja. En el comarcal Moncayo, ¿cómo se ha hecho? Pues ahora mismo, como estáis aquí en el viaje, pues podéis comprobar que está el equipo de cocina preparándolo todo. Tenemos ya todo el menú preparado y ahora estamos distribuyendo las mesas, pues diferenciando los sitios. Pues cada grupo tiene un sitio ya marcado que es en el que van a permanecer todo el curso y luego pues una vez allí, pues contamos la separación que nos piden y a partir de ahí colocamos otro grupo. Sí que es el rato, pues obviamente la mascarilla en ese momento se la tienen que quitar, pero sí que son conscientes los chicos y a veces nos dan muchas lecciones y ejemplos que en el momento que no comen, pues se tienen que volver a poner la mascarilla y pues la higiene, el lavado de manos y todas estas cosas que ya tenemos aprendidas en el curso pasado. Héctor, Eva nos decía que el Comarcal Moncayo es el colegio más grande de toda la comarca, que acoge alumnos de Tarazona Capital, pero también de muchos otros pueblos. Llegan, claro, en autobús escolar. Ahí, ¿qué medidas tienen que tomar los chavales? Pues los niños que vienen desde todos los pueblos de la comarca, que no tienen cole, pues vienen aquí a nuestro centro. Durante el trayecto de autobús, desde sus respectivas localidades, pues vienen con la normativa que les marcan los autobuses y las monitoras que les acompañan. Y una vez que llegan al centro, pues parte del profesorado del cole les está esperando en la puerta. Sobre todo hacemos especial hincapié en los de infantil, porque si uno se despista de su fila, pues porque los primeros días siempre hay alguna lagrimilla y todas estas cosas. Y estamos pendientes de ellos. Y una vez que entran al cole, pues ya estamos todos aquí, los distribuimos en las filas y a esperar que suene la música y para clase. ¿Qué música ponéis? Pues tenemos una variedad importante. Hemos llegado a poner desde rock, hemos llegado a poner reggaetán que les gusta a los chavales, hemos llegado a poner de todas las músicas que nos piden los niños, infantil, la de mañana, no te la puedo adelantar, que será sorpresa. Que será sorpresa. Oye, me encanta, Eva, esta manera de empezar, es otra manera de empezar las clases. Si ya te dan un chute de música, empiezas de otra manera, ¿eh? Claro, entras tan contento, ¿no? Haces la fila así muy contento también. Si entran cantando como lo han elegido ellos, pues bueno, pues de todo tenemos con la DJ. Muy bien. Pues Héctor Saez Palma es el director de este colegio, de este comarcal Moncayo. Feliz arranque de curso mañana y ya preguntaremos a Eva con qué música habéis empezado. Gracias y feliz curso. Me venga, muchísimas gracias. Lo dicho, que luego toque matemáticas, ya se cogen de otra manera, ¿no? Bueno, ves, por lo menos entras a clase con esa alegría, ¿no? Hay que ver a veces en los patios también cuando se ponen estas canciones y empiezan todos los chiquillos a cantar. Qué gusto. Sí, sí, dices, qué alegría, oye, para empezar el día. Bueno, pues feliz comiso de curso para ti también y para que empieces con buen pie mañana en el cole. Bueno, pues nada, tú y yo ya hemos entrado hoy, así que nada, nos vamos ya a casita. No a comer todavía, pero salimos contentas hoy sin lagrimita. Sí. No, no, ya venimos lloradas de casa. Un beso, Eva. Un beso. Hasta luego. Nos acercamos ahora mismo hasta la cadena Serenca Latayud. Hola, Luz Morcillo. Hola, ¿qué tal? Tú también tenías los libros bien forrados, nervios en el estómago por comenzar un curso. Ay, sí, me hacía mucha ilusión. Ay, qué bien, qué bien. Yo lo recuerdo con una especial ilusión, esto de volver, claro, ya terminas hasta las narices del verano, que ojalá que lo pillara ahora mismo, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Pero, sí, mucha ilusión. Te cambio el tercio porque tú querías hoy hablarnos de la Asociación Española contra el Cáncer, que en Calatayud busca voluntarios para una acuestación que van a llevar a cabo mañana. Se buscan ayudas para investigación, sobre todo, y además van a hacer cursos de voluntariado a los que ya uno se puede apuntar. Efectivamente. Decimos que cambiamos el tercio, pero tampoco mucho porque ellos también van a comenzar este nuevo curso a partir de septiembre con mucha ilusión, con muchas ganas, y de hecho ya lo van a hacer este mismo 8 de septiembre. Aquí mañana, Mónica, son fiestas, son las fiestas en honor a la patrona, a la Virgen de la Peña, y ellos van a aprovechar desde la Asociación Española contra el Cáncer para hacer lo que se llama una acuestación. Esto es un punto de información, de apoyo, en el que además la gente puede pasar y hacer su donativo. No solamente donar, sino también aprovechar y ser esa persona que atrae a más gente, que atrae más dinero, más beneficio para esta asociación. Estarán desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Su eslogan es, por una vez, pongámonos de acuerdo. Y Juan Rubio, que es el presidente de esta Asociación Española contra el Cáncer en Calatayud, lo explicaba como la doble cara de una misma moneda. Mira. Hablo yo del reverso de una moneda que echan, y esta es la campaña de este año, el reverso. Y yo, de hecho, he hecho un vídeo que está en las redes que pone... Una moneda tiene dos caras, ¿no? Una cara es el miedo al cáncer y a lo desconocido, que es el cáncer. Y la otra cara es lo que aporta la asociación con esa moneda. La asociación aprovecha para recordar apoyo a la persona enferma, a la persona que está pasando por ese maltrance, pero también a los familiares, a esas personas que son el acompañamiento y que en muchos momentos también necesitan ese sustento. Recordamos que no solamente tendrán esta acuestación mañana por la mañana, desde las 10 hasta las 3 en Calatayud, sino que también pueden apuntarse ya a esos cursos de voluntariado hasta el 20 de septiembre. Hay vacantes en prevención de salud y captación y apoyo a pacientes en el Hospital Ernest-Yuk de Calatayud. Esto no tiene límite de edad ni por arriba ni por abajo. Ayer conocí a Andrea Martínez, va a cumplir 21 años y ya está en el hospital dando todo su apoyo. Esto era lo que nos contaba de su experiencia. Sí que es cierto que ahora, pues lo que te digo con el tema del COVID, las visitas son un poco más cortas y más limitantes y no estamos todo el tiempo que nos gustaría, pero aún así sí que conoces mucha gente y luego son ellos los primeros que se quedan con tu cara, con tu nombre. Y cuando vuelves y dices, mira, estas personas ya las he visto, pues también son muy agradecidos en ese sentido. Así que comienza también un nuevo curso, seguro que viene también cargado de ilusión, de buenas esperanzas y de mucha voluntariedad, que también es bueno y también es para destacar. Desde luego, pues que comience bien el curso ahí en la Asociación Española contra el Cáncer en Calatayud, buscando voluntarios y en esa acuestación mañana. Gracias Luz, un beso, hasta mañana. Gracias Mónica, cuídate. Tú también. Bueno, nos vamos a quedar ahora mismo en Zaragoza Capital para hablar de cultura en estos próximos minutos, en concreto de los teatros, porque piden el regreso de los aforos al 100%. María López Insausti, muy buenos días. Hola, buenos días. Es la presidenta de Ares, la Asociación Aragón a Escena, que reúne a empresas y espacios escénicos. Recuérdanos, ¿a cuántos, María? A 16, entre compañías de teatro y espacios escénicos. Bueno, y entre unos y otros, ¿creéis que estamos en una situación pandémica que permite ese regreso con el 100% a casi la normalidad total, no? A ver, creemos que en los teatros y en los espacios culturales hemos demostrado que tenemos una atención y un cuidado a las medidas sanitarias impresionantes. Cuando hablamos de volver al 100%, hablamos de volver al 100% manteniendo las medidas de distancia de seguridad. O sea, eso quiere decir que nunca va a ser al 100%, o sea, que siempre va a seguir habiendo una butaca entre un grupo familiar o entre un grupo de espectadores y otro. O sea, se van a seguir manteniendo las medidas preventivas hasta que pase realmente esto. Pero, claro, eso lo estamos haciendo ahora al 75%. ¿Qué sucede? Que el 75% del aforo real de un teatro, de un espectáculo, no supera nunca el 60%. Porque manteniendo todas estas medidas de seguridad más el 75%, claro, no llegamos, ¿sabes? O sea, si tenemos que mantener las distancias y toda la prevención que tenemos. Entonces, esa subida al 100% que pedimos, que creemos que está, por lo menos que empiecen a planteárselo, ¿sabes? Entendemos que no va a ser de hoy para mañana. Ha arrancado en los teatros de Madrid, ahora también en los de Barcelona. Y yo creo que es un clamor nacional también porque tenemos que salir un poco de esta situación de supervivencia límite en la que hemos estado y empezar a trabajar con un poco de holgura. Entonces, sí que nos gustaría que se planteara, insisto, ese 100% respetando las medidas todavía sanitarias. Claro, del aspecto económico iba a preguntarte, María, ¿en qué situación estáis y con ese 75% podéis sacar la cabecita? Pues, mira, el año pasado, la temporada pasada, pudimos soportar la situación durísima de primero un 25% y luego un 50%, porque el 75% llegó en junio cuando los teatros de sala ya estábamos cerrando. Pero también gracias al apoyo que tuvimos, sobre todo, curiosamente, el apoyo de LER los ERTE ha sido un gran apoyo porque, aunque recuperáramos a los trabajadores, seguía habiendo un beneficio en el tema de la seguridad social de los trabajadores. El apoyo que nos dio el Ministerio de Cultura y los apoyos más pequeños, pero bueno, bien agradecidos, del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, porque estas ayudas han sido fundamentales. Desde luego, solo con la taquilla no podríamos sobrevivir. Este año vamos a ver qué pasa. Yo espero que sean un poco más optimistas los datos de taquilla, pero también estamos pidiendo que, por lo menos, algunas de esas ayudas, a un cierto nivel, por lo menos todavía este año se mantengan hasta que podamos recuperar la normalidad total. Pues veremos cómo va la cosa en el aspecto económico y qué respuesta hay por parte de las autoridades sanitarias respecto a esa petición, volver al 100% de aforo en los teatros, en esos espacios culturales. María López Insausti, presidenta de Ares, gracias por habernos acompañado este ratito. Un beso. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Cadenas en las cinco villas. Hola, Alba Francés. Buenos días, Mónica. Bueno, no iría mal un 100% para hablar de aforos en la cultura, el humor y la música, que son protagonistas este mes de septiembre en Tauste durante varios fines de semana, ¿no? Pues sí, sin duda, una de las actuaciones más esperadas va a ser la de Aram Malikian el próximo 17 de septiembre, cuando el violinista libanés llegue al Polideportivo de Tauste con su nueva gira, con Le Petit Garas. Pero bueno, hay más. Por ejemplo, el pasado viernes la comisión de festejos preparó el acto de entrega del pañuelo a los niños y niñas nacidos en el 2019. Esto suele ser en fiestas, pero como sabéis, este año están suspendidas y buscaron una alternativa al aire libre y amenizaron la tarde con un teatro de guiñol para los más pequeños. Esto fue el viernes, pero si miramos al fin de semana, la noche del sábado estará protagonizada por el humor, las risas, qué buena falta nos hace el Mónica en esta situación que llevamos ya más de un año y medio con la pandemia. Así que dos cómicos van a amenizar este ratito por la noche a todos los vecinos y vecinas de Tauste y a quien quiera acercarse, por supuesto. Nos lo contaba Ángel Anzó, el concejal de festejos. Vamos a escucharlo. Los monologuistas van a ser Miki de CAI y luego está Nene, que participó en la película de Operación Camarón. Las entradas son gratuitas, pero para controlar el aforo tienen que recoger una invitación en Pastarruiz para controlar bien los aforos y que esté todo el mundo sentadico y esté con todas medidas de seguridad. Qué importante que pongamos todos de nuestra parte, que estemos todos sentadicos, como decía Ángel, porque insistimos siempre, estos eventos suponen un esfuerzo extra en la organización, el control, para poder ofrecer espectáculos seguros. Así que tenemos que insistir y también tenemos que ser responsables todos los espectadores. Por otro lado, como decíamos, Ara Malikian llega al Polideportivo de Tauste el 17 de septiembre. Es un artista con proyección internacional muy, muy, muy grande que va a llegar pocos días antes de las no fiestas de Tauste, porque recordamos, son no fiestas, las fiestas están suspendidas por la situación sanitaria. Así que, de alguna manera, este gran concierto suple toda la programación tradicional. Es una actuación muy importante de relevancia internacional. Yo creo que ha sido muy bien acogida por los vecinos y, de hecho, la venta de entradas va muy bien también. El concierto va a ser al aire libre, con todo el protocolo anticovid para garantizar la seguridad de todos. Y yo, Mónica, ya tengo mi entrada porque no me lo quiero perder. Qué bien. La penica es que no se puede bailar. Solamente que se te vayan un poquito los pies y poquito más. Hay que seguir manteniendo, pues eso, la distancia. Qué remedio. Cambiará todo esto, desde luego. Gracias, Alba. Un beso. Un besico enorme. Hasta luego. Hola, Carme Tarragó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Servine Far? Pues bien, bien. Aquí también. Hoy, por lo menos, que recuerdo el primer día cuando entramos, ahora en septiembre, teníamos un día muy malo de lluvia. Hoy tenemos sol, ¿eh? Aunque no sé yo si durará mucho. Bueno, bueno, a ver si aguanta. Oye, seguimos en este mundo cultural, pero para centrarnos en otro arte, en la pintura, porque el pintor binefarense Javier Campo se alza con el premio de honor de la 29ª edición del concurso de pintura rápida Memorial Pepe Beltrán. Sí, el Ayuntamiento de Binefar ha entregado los premios de este concurso de pintura rápida. Como decías, el premio de honor ha sido para el binefarense Javier Campo, quien ha pintado un paisaje titulado 115 años del Canal de Aragón y Cataluña. Campo así recreó una zona del Canal de Zaidín, bajo la ermita de San Quiles de Binefar, para rendir un homenaje a esta celebración que tuvo lugar hace apenas unas semanas aquí en Binefar. Así que vamos a escucharle. Esta es una buena ocasión para hacer algo que sea en historia, ¿me entiendes? Dentro de la historia del Canal de Aragón y Cataluña, que fue la riqueza más exponente de toda la región, pues digo, qué mejor momento para hacer ese homenaje a Binefar y a las tierras de Binefar. Esta era la edición número 29 y Javier Campo ha participado en 28 de ellas, logrando además varios... Sí, sí, 28. Solo se perdió la primera de ellas. Y ha logrado además varios premios en distintas ocasiones, pero esta vez ha sido la primera que consigue el premio de honor, que además está dotado con 1.100 euros. Cabe destacar que se trata de un concurso de pintura rápida de cierta relevancia, pues año tras año acuden pintores de toda la geografía española y con un gran número de patrocinadores que consiguen ofrecer además premios muy importantes. A ver, es un evento dentro del Deportivo Cultural muy interesante, porque ha habido ocasiones que ha habido hasta 116 pintores. Ahora con el tema de la pandemia y tal, pues los patrocinadores han ido un poquito a menos. Primero la crisis del 2007, pero en la época buena que había 20 o 25 premios, había muchísima participación de toda España. Venía gente de Andalucía, de Galicia, de Asturias... En esta ocasión han sido 25 los pintores que han participado, esperando que en próximas se pueda recuperar ese nivel de participación de otros años del cual nos hablaba Javier Campos. Y podemos añadir también que ahora los 115 años del Canal de Aragón y Cataluña pintados por Javier Campos se suman a la exposición que justamente se ofrece estos días en Binefar para conmemorar ese aniversario, los 115 años del Canal de Aragón y Cataluña. Pues muchas felicitaciones, desde luego tenemos que dar en estos momentos a Javier Campos por alzarse con ese premio y al Canal de Aragón y Cataluña por esos 115 años. Gracias, Carmen, un beso. Gracias. Llegamos así a las noticias nacionales e internacionales de la UNA, después el Hoy por Hoy de Proximidad. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.